en el año 2017 el diccionario Collins definió los fake news como la palabra del año y esto fue algo que vino a confirmar un fenómeno que ya se vivía en la humanidad el fenómeno de las noticias falsas o la desinformación por esta vía hoy en dígito ser informa nos acompaña gustavo arias él es el fundador y es el exdirector del proyecto no coma cuento del periódico la nación un proyecto que lo que buscaba era algún mecanismo de defensa de las audiencias ante este fenómeno gustavo buenas noches y encantado de tenerte aquí en dígito sin forma muy feliz muy feliz soto estar por acá lo primero que queríamos hacerte la consulta que quiero hacerte la consulta gustavo es exactamente este fenómeno de los fake news cómo es que surge alrededor del mundo y cómo es que esto ha tenido un impacto sobre la humanidad bueno yo creo que siempre que preguntan de dónde viene podemos hablar verdad que la la desinformación bueno es un fenómeno histórico verdad o sea si nos vamos igual a temas históricos podríamos devolvernos verdad en como una estrategia política la desinformación básicamente desde que la política se mezcló con con el mercadeo verdad pero yo creo que es importante tener claro que cuando se acuña el término de fake news y yo creo que tal vez ahorita lo más preciso es hablar de desinformación sistemática por redes sociales estamos hablando de un fenómeno que es distinto no o sea en la capacidad de viralización y de acceso que traen las redes sociales cambia por completo cómo funciona la desinformación entonces el término de fake news se acuñó principalmente porque en digamos que en una en un momento primario digamos de este fenómeno el método que empleaban las personas para desinformar es era copiar el look and feel digamos el cómo se ve una nota de la nación o cómo se ve una nota de ser hoy y modificar eso para hacer una noticia falsa digamos o sea una plantilla para decirte nación está diciendo esto ser hoy está diciendo esto eso digamos que fue el 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 surgimiento del fenómeno como como lo conocemos hoy lo que pasa es que en ese proceso y que es una de las características que tiene la desinformación sobre redes sociales se ha adaptado completamente o sea la desinformación se adapta completamente a lenguajes y canales entonces estamos hablando que en la actualidad de la desinformación viaja y se mueve por los canales que más consumimos y los lenguajes que más consumimos en redes sociales o sea hablemos por ejemplo de whatsapp hablemos de facebook hablemos de memes hablemos de audios o sea que ese ese formato tal vez más tradicional del fake news de a estoy suplantando una noticia cada vez es menor no o sea en la actualidad en realidad estoy generando mentiras o desinformación mediante los canales y los lenguajes que se consumen que eso es como una ventaja que digamos cuando te pones del otro lado de cómo hago mi estrategia para enfrentar la desinformación te das cuenta que la desinformación tiene una ventaja amplia en el sentido de que es un método sistemático que aprovecha todas las ventajas que tienen las redes sociales y los canales que vayan surgiendo o sea la desinformación posiblemente o sea lo vimos cuando empieza telegram a tomar fuerza se mueve a telegram y así va a ir con todas las redes que que vayan apareciendo algo importante ahí también o todo es como que cada vez está más significado verdad o sea hemos mucho de lo que hemos leído de de los casos de las elecciones de los estados unidos verdad el la el tema del de las granjas de troles rusos en la elección de hillary clinton y donald trump y el tema del brexit con cambridge analytics cada vez la desinformación se está moviendo hacia esos hacia esos nichos que lo que buscan es la micro segmentación entonces digamos si si hablamos de lo que era antes de bueno tenemos una una noticia que está suplantando para decir que la república dijo tal cosa que la nación dijo tal cosa ahorita estamos hablando de técnicas de mercadeo de micro segmentación para llevarte mensajes que apelan a a pensamientos precondicionados de las personas para ya sea polarizar atacar un cierta política hacer que las personas salgan en ciertas cosas atacar la reputación de una persona de una empresa sabes es cada vez lo que yo digo sea mucha de esta de esta lucha la hemos asumido desde desde los campos periodísticos pero la desinformación es cada vez una una rama del mercadeo verdad o sea y el mercadeo más más fuerte verdad es decir gustavo lo que nos estaría diciendo es que aquí estamos frente a un fenómeno de información de diseño y no como algunas personas quieren decir de que son inocentes rumores o chismes que circulan más rápido es decir hay una intención detrás del manejo de este tipo de información completamente o sea nosotros bueno en el tiempo en que yo estuve no como cuento que fueron más de tres años lo fuimos demostrando en diferentes coyunturas o sea el la desinformación aquí es sistemática y pensada o sea pensemos digamos una de las formas más tradicionales que funciona acá es con los clústeres de páginas de facebook o sea pensemos que una misma gente administra siete o ocho páginas de facebook que comparten la misma información para viralizarla muchas de esas páginas normalmente crecen con con a partir de sesgos de confirmación muy marcados en la sociedad costarricense lamentablemente por ejemplo el tema de la xenofobia el tema del ataque a los derechos de la población lgbtq o sea es uno de los métodos que utilizan para hacer crecer esas comunidades y a partir de ahí desinforma sistemáticamente lo hemos visto con el con la pandemia por ejemplo o sea desinformación sistemática de grupos antivacunas o sea es es un método que lamentablemente se está empleando y que lamentablemente lo otro es que funciona verdad o sea porque lo hemos visto en básicamente que se está empleando en todas las ya ya si nos metemos en el campo político en todas las elecciones verdad o sea con mayor o menor medida en límites éticos digamos que son son líneas que que lamentablemente en las en las campañas políticas se cruzan muy fácilmente la desinformación está ahí ahí presente los estudios que se han hecho acá a lo interno igual del país nos dicen lo mismo o sea de que tal vez no hemos llegado a niveles de tecnificación como se está dando en otras regiones o en otros digamos en otro tipo de países pero que es sistemático y que se está utilizando como una herramienta como y como te digo siempre para obtener fines económicos políticos sociales nosotros por ejemplo o sea una de las de las cosas que yo te puedo decir empíricamente es que la desinformación después de la elección de de del 2000 ya se me se me fue la elección entre fabricio y carlos alvarado en realidad digamos la desinformación durante estos últimos tres años se ha utilizado en 2018 se ha utilizado en el país para mantener una polarización muy fuerte o sea en todos los temas de agenda nacional es uno de los métodos digamos a no pensemos la desinformación simplemente con el hecho de yo estoy haciendo esto para que crean que voto tal cosa o estoy haciendo esto para que crean que gustó tal cosa no hay hay objetivos que se consiguen más a largo plazo o sea cuando vos repetís y repetís un mensaje por ejemplo y creas a mediante información falsa o descontextualizada líneas de discurso logras por ejemplo que los que hayan polarizaciones fuertes en la sociedad y lo que nos dice la teoría en todo lado es que entre más polarizado estés en un tema más posibilidades tenés de compartir información falsa podemos hablar entonces de manipulación gustavo es un fin perverso es un fin yo diría que perverso por todo lado especialmente cuando lo vemos con el impacto de la política y la democracia o sea pensemos siempre que que me consultan sobre el impacto que tiene esto en una elección una empresa yo digo imagínate sólo un voto o sea sólo un voto que vos que alguien ejerce ejerza con base en mentiras o con base en una construcción de de es que ni siquiera puedo decir hechos falsos verdad porque eso es una contradicción o sea de 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 publicaciones que te hacen creer realidades alternas o sea está 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 golpeando directamente el día el sistema democrático o sea al final de cuentas o sea te están o sea te están llevando la urna a hacer una elección democrática por algo que no es real verdad entonces el impacto es grandísimo yo otro otro impacto que hemos o sea que me parece que es muy claro es la la modificación de las agendas públicas o sea hemos visto mucha desinformación que por ejemplo termina llegando discusiones en asamblea legislativa o sea que cuando vos llevas el pulso te das cuenta de que esa esa posiblemente ese tema que no estaba en agenda se puso desde las redes sociales a generar olas de discusión que al final de cuentas te elevan y te te condicionan completamente la la agenda verdad ahí hay hay también cosas que son muy claras que tal vez y vuelvo al tema de que están pensadísimos desde el marketing que hay un tema de los algoritmos por ejemplo o sea que al final de cuentas muchas de estas páginas te buscan generar polémica por ejemplo por por la cantidad y generar una cantidad muy alta de comentarios de reacciones porque eso hace que tengan mayor alcance en las redes verdad y es cierto que viaja más rápido que las noticias y que se consumen más que las noticias completamente o sea porque bueno uno pensemos que de nuevo la desinformación está pensada desde el marketing eso que te quiere decir que está pensada para dos cosas uno moverte algo o sea le apela a los sentimientos digamos a las a las sensaciones no tantísimo los sentimientos sino las sensaciones luego que era algo que te mencionaba previamente la desinformación emplea como una de sus mayores herramientas los sesgos de confirmación esto que es o sea para ponerlo en términos básicamente cómicos digamos es el hecho de que si a mí sólo me gustan las camisetas negras y detesto las camisetas blancas cuando me llegue una publicación que dice que la gente que utiliza camisetas negras es un 20% más inteligente posiblemente le voy a dar compartir sin ni siquiera pensar si esto es cierto o por dónde vino luego la desinformación pensemos por ejemplo lo que te hablamos de los lenguajes o sea uno de los métodos más normales ahorita la desinformación es el formato del meme y pensemos qué hacemos nosotros con los memes en nuestro diario o sea vivir o sea que la desinformación no se trata como una noticia o sea es más hasta las noticias vos las lees y posiblemente te cuestionas si lo voy a compartir o si lo voy a pasar al grupo amigos un meme o un audio no lo haces o sea porque nuestro uso es distinto por eso digo que es una la desinformación siempre tiene ventaja en esa parte luego hay algo básico digamos de y del ser humano que pasa con el tema de los chequeos por ejemplo en una de las últimas investigaciones igual en latinoamérica sobre el tema que se hizo con base en publicaciones de chequeado que es una una iniciativa argentina que bueno que es una de las pioneras igual en la región en periodismo de chequeo demostró que se compartían por ejemplo más las noticias que te decían que algo era real que las que te decían que algo era falso o sea que te decían así es cierto que esto que se está diciendo en redes sociales es cierto a las que te decían esto esto es una mentira porque porque a la gente tampoco le gusta o sea la gente no le gusta que le digan que está equivocada digamos o sea tal vez se consume pero la viralización de estos contenidos que le dicen a las personas eso que todo mundo está compartiendo no es verdad es más complicado porque le estás diciendo a las personas que están equivocadas y estamos dentro de una dinámica de las redes sociales en que nadie está equivocado verdad o sea digo es es digamos que la desinformación se aprovecha de un montón de fenómenos la posverdad la viralidad y todo eso está concentrado en estoy aplicando técnicas de estrategia y marketing digital para explotarlas al máximo entonces está hecho o sea está hecho para viralizarse mientras que las noticias no están ahí en ahora pero esto quiere decir perdón que las audiencias prácticamente estarían quedando en un estado de indefensión porque están expuestos a esto y si no surgen estas iniciativas periodísticas de chequeo de datos simplemente vuelvo a insistir las audiencias estarían en un estado de absoluta indefensión estamos aunque sea en costa rica en ese estado o sea hay iniciativas igual como no coma cuento como doble cheque hacen un papel pero claramente uno están limitadas a un público pero lo más importante es que en esa mesa de lucha contra la desinformación no todas las patas están del lado de los medios o del periodismo no o sea hay un tema que bueno que yo creo que yo llevo tres años hablándolo verdad del tema de la alfabetización digital en este país que es urgente y eso pasa por temas de educación para todos los niveles escolares y para todos los niveles digamos etarios no o sea a mí por ejemplo me preocupa muchísimo el tema de la alfabetización digital en adultos mayores o sea que es un tema que no le hemos entrado en general el tema de una educación cívica para este siglo nos sigue costando mucho verdad entonces pensemos que sí o sea las iniciativas de chequeo ayudan tienen un papel ahí pero no son suficiente y eso también lo hemos visto o sea uno una de las características que me parece muy buena de las iniciativas de chequeo es el tema de la colaboración acá igual cuando yo estuve en no coma cuento lanzamos una una alianza con medios regionales creo que eran como 14 cuando cuando yo me fui por ejemplo por el mismo hecho de lo que yo te hablaba de cómo se consumen las informaciones o sea mucha de la gente ahorita se está informando por páginas de facebook locales muchísimas o sea es es una de las vías uno de cómo la gente se está informando entonces si nos ponemos a pensar qué papel están teniendo los medios por ejemplo en en las zonas digamos o sea afuera de la gang en costa rica es bastante bastante complicado yo bueno los la gente que estaba ligada con con dobleche digamos que somos buenos amigos muchas de las cosas que yo siempre les decía que a mí me atormentaba era era la idea de pensar que le estábamos hablando todos a la misma gente o sea y es un es un reto grande o sea nosotros hicimos algunos trabajos igual con con medios que hacen papeles muy buenos fuera de la gang pero también la tienen muy dura o sea hay un tema de modelo de negocio un tema de líder también o sea de credibilidad de líder y de generar un problema país de que todo lo vemos desde la gang verdad y de nuevo la desinformación utiliza todo eso o sea todo esto está ahí a disposición qué tan entronizado está este fenómeno en costa rica bueno hemos visto en los últimos tres años el surgimiento de una serie de iniciativas que podríamos decir que todavía están gateando todavía nos falta camino por recorrer pero son iniciativas que han demostrado ser muy valiosas en el caso de costa rica qué nos puedes decir en relación con el fenómeno de fake news sí bueno del lado de del periodismo digamos y esto te lo digo sea partiendo de de nosotros igual cuando estamos en no coma cuento participamos de la iniciativa latán chequea que es como un digamos un conglomerado del de los proyectos de chequeo del periodismo de fact-checking en la región yo creo que igual o sea que en costa rica bueno quienes han hecho más el trabajo ha sido no coma cuento y doble check ahí creo que el esfuerzo es muy valioso pero estamos enfrentando el tema del del modelo de negocio en general de los medios no o sea el al final de cuentas el periodismo de chequeo tiene varios retos que es uno el alcance o sea que esto va a darte mucho del tema de la estrategia digital y de cómo te puedes quitar en cierta medida la camisa de fuerza de los medios tradicionales que es un reto verdad o sea no coma cuento lo lo ha intentado por mucho tiempo ya ha hecho avances en esa línea pero no no se quita completamente esa camisa de fuerza verdad y y para poder luchar contra la desinformación tenés que poder estar en 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 ese tema de las estrategias a mí en general lo que me preocupa más y vuelvo al tema de la regionalización es el tema de cómo se está informando la gente fuera de la gang porque algo que nos dimos cuenta con con esta alianza y el tiempo que trabajamos con esa alianza es que la desinformación en san jose no es la misma que puntarenas y en puntarenas no no las este par de iniciativas que estamos por acá no le están no le estamos llegando verdad entonces yo creo que que el papel que están teniendo esas iniciativas sigue siendo muy bueno pero superficial no o sea digamos de ese mar enorme desinformación creo que nos falta y nos falta profundizar ahí aún más y la otra parte que que yo creo que nos hace falta también digamos es el parte la parte de la academia mucho de lo que hemos hablado hoy yo yo lo menciono de forma empírica no sea porque la mayoría de estudios que que se están realizando y que uno lee sobre esa información nos hablan ni siquiera de la realidad latinoamericana sino de la realidad estadounidense y algo también que que puedo afirmar empíricamente es que la decir que el tema el tema geográfico influye en la en la desinformación la desinformación no funciona igual que aquí que en venezuela no funciona aquí igual que en eeuu hay hay puntos por ejemplo lo que te decía por de la polarización que se pueden extrapolar y hay tendencias que se pueden extrapolar y tendencias a las que nos podemos adelantar pero y también nos hace falta esa parte no o sea mucho de de poder no sólo decirle a la gente esto es verdad esto es mentira sino explicarle el fenómeno no o sea que yo creo que igual eso es algo en lo que no como acuento digamos es es algo que hay que reconocer o sea que antes de la de la iniciativa en el país posiblemente no se hablaba sistemáticamente de la desinformación o sea sabíamos que habían cosas o sea que habían troles que eran cosas que pasaban en en redes sociales que que no eran normales o pero pero no teníamos tan claro esto que estamos hablando hoy verdad o sea que era un fenómeno que estaba ahí y que hay que ponerle las tildes verdad o sea esto es lo que está pasando y esto es lo que de lo que a lo que nos enfrentamos la otra parte que yo creo que que queda pendiente que es no es para nada para nada fácil es el tema de quienes están detrás de esto verdad o sea que hacia esa pregunta que de nuevo y es otra de las ventajas que dan las redes sociales para estos procesos no o sea que al final de cuentas cada vez los periodistas o los investigadores tenemos menos herramientas de acceso a datos digamos que se que se salgan de las redes sociales para saber quiénes están detrás de la desinformación claro no hay rostros detrás de esas informaciones la pandemia que es un fenómeno que yo creo que es interesante de investigar con la pandemia digamos que algunos rostros aparecieron verdad o sea digamos yo creo que es la primera la primer la primera coyuntura en que algunas algunos rostros digamos el día abiertamente promovieron desinformación personas o sea que vos puedes decir es gustavo arias el que está haciendo estos vídeos pero la mayoría de esa desinformación no viaja así o sea se ampara en el anonimato no y en y en las páginas digamos en crear una y otra y otra y otra página o sea hay una una plataforma acá en el en el país de desinformación patricio villeda por ejemplo de que ellos se jactan digamos de que tienen siete nueve páginas ahora abrieron telegram ahora abrieron whatsapp o sea al final de cuentas y y se jactan de que además son un grupo y se jactan que ahora entonces y y ese modelo digamos es es el que básicamente replican la mayoría de digamos de plataformas de desinformación entonces esa parte es complicada hay igual señales que a mí me parecen muy peligrosas en el sentido de que para evitar una una demanda digamos yo no te puedo decir hoy aquí detrás de esta página está x diputado o detrás de esta página está x político pero si hay tendencias en el tipo de publicación y en el apoyo a figuras dentro de esas páginas que a vos te hace cuestionarte de dónde se está administrando eso verdad igual lo mismo cuéntese en off o sea te hablan igual de de páginas que se administran desde cuesta moras por ejemplo o de que hay asesores administrando este tipo de de publicaciones como te digo o sea yo no tengo las pruebas para decirte hoy o para sacar un reportaje hoy de decirte este es pero si hay tendencias que te hacen cuestionarte también esos límites éticos de de quiénes están detrás de esto verdad entonces esa parte y es muy peligrosa si yo creo que o sea que de nuevo parte más no tantísimo de un periodismo ligado al fact checking sino un periodismo investigativo que también ha sido uno de los de los sacrificados en cierta medida del de la crisis de los medios entonces por ahí también o sea es una parte que yo creo que en general nos hace falta en ese trabajo de de hacerle frente a la desinformación verdad si es es un a ver un tipo de periodismo muy valioso para la sociedad como bien lo decías el periodismo de investigación el periodismo de datos el periodismo de chequeos pero lamentablemente también tiene un costo que no necesariamente los medios de comunicación quieran estar asumiendo gustavo quería hacerte una última pregunta y esta está relacionada con las audiencias como puedo hacer yo como consumidor de información para vacunarme contra los fake news es eso posible o estoy simplemente en absoluto estado de indefensión una pregunta recurrente porque la gente quiere una forma la verdad y una receta la receta más más repetida son cosas que yo lo que digo siempre es que no pasa por ejemplo decirle a la gente que busque tres fuentes el consumo de información no sea así o sea hay hay cosas o solo busque fuentes confiables desconfí de toda la información que llega en un grupo esa parte es importante no no digo que no sea relevante pero el luchar contra la desinformación es más complejo que eso porque vuelvo al tema de los sesgos de confirmación los sesgos que tiene voto no son igual a los sesgos que tiene gustavo entonces las cosas que va a viralizar voto posiblemente sean distintas a las que viraliza gustavo entonces para mí digamos que el menor de los males es frenar el compartir frenar el chero o sea preguntarnos antes de agarrar cualquier publicación y enviarla a un grupo de whatsapp o compartirla en facebook preguntarnos de dónde viene esto y sobre todo porque yo lo quiero compartir o sea es un proceso interesante en el sentido de que pasa hasta por parte de una de una reflexión personal de por qué o sea hay 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 es una práctica que yo trato de hacer en en el tipo de cosas que comparto en mis redes sociales a mí me asusta cuando me identifico demasiado con una publicación por ejemplo o sea automáticamente pienso esto es real pero más allá es por qué me identifico tanto con esto o sea será que alguien está utilizando esas cosas con las que yo me identifico para que yo haga esto más grande entonces creo que el paso vital es parar el compartir porque porque la desinformación de nuevo vive de la viralización o sea la desinformación normalmente o sea lo que hace peligrosa la viralización no es una persona la consuma sino que esa persona hace que 30 más la consumen y esos 30 hacen que otros 30 la consumen entonces yo creo que ese es un punto fundamental o sea esa reflexión interna de por qué me identifico con algo y lo otro es porque lo voy a compartir será que estoy haciéndole un mal a mi grupo de primos a mi grupo de tíos compartiendo esto entonces ahí tratar de parar parar ese proceso yo creo que es es fundamental lo otro que a mí me parece que es muy o sea muy importante es el tema de bajarle yo digo bajarle tres líneas al nivel de discusión que tenemos en redes no o sea pensemos que en la actualidad en general la discusión en redes sociales es bastante agresiva bastante virulenta y de nuevo busca esa polarización casi en todos los temas es muy difícil estar en discusiones en redes sociales donde estemos hablando de grises no o sea son muy pocas las comunidades que en ese sentido tienen una discusión sana no o sea cuando nos montamos dentro de esas discusiones tengamos cuidado con que muchas de las cosas que tal vez estemos compartiendo de nuevo alguien nos puede estar utilizando por esa discusión no o sea yo creo que que pasa un poco por por todo este tema de cómo nos volvemos a acercar en las redes sociales y a construir esas comunidades a veces yo digo o sea si la gente se dijera en en la cara o en una reunión las cosas que se dicen en redes sociales esto sería un problemón verdad o sea que normalmente eh decimos y ponemos cosas ahí que la gente no se dirían en el cara a cara entonces sería caótico sería caótico entonces tal vez eh tener una pausa en eso o sea yo creo que también nos ayudaría porque nuevo ese tipo de 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 posiciones son las que hacen o sea las que hace que digamos que algo esté que sea el ecosistema perfecto para la desinformación o sea tengamos cuidado cuando sentimos eso que nos quieren llevar a los extremos y lo otro que yo creo que que hablábamos un poco ahora de hace un rato sobre por qué la desinformación se comparte más que una noticia creo que tenemos que hacer un esfuerzo por no tener siempre la verdad o sea el el hecho este de que todos queremos tener nuestra verdad y que queremos que todo lo que digamos en redes sociales queremos proyectar sea o sea tengamos la razón nos hace completamente víctimas de esto o sea digamos el saber de que de que vos no puedes tener la razón en todo es es algo fundamental porque te hace o sea te hace frenar por ejemplo eso compartir cosas que están hechas para que vos o sea haga clic con lo que vos ya pensás y que en realidad lo que está haciendo es desinformando o polarizando entonces eh de nuevo no hay una receta fácil como la de revisar tres veces en una nota o triangular las fuentes esas son prácticas que digamos que son saludables o consumir fuentes de información confiables que te van a decir o sea desconfiar de cosas que se ven mal eh este tipo de digamos que recomendaciones más técnicas son importantes pero al final de cuentas pasa muchísimo por eso o sea por parar el compartir por pensar de dónde viene esto y por qué lo estoy compartiendo y el 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 tercer punto ese que te digo que tal vez es el más complicado es el esa autoevaluación de eh con qué es lo que me identifico tanto y por qué me identifico tanto y eh darse cuenta si uno en realidad lo está compartiendo simplemente porque te estás identificando y porque alguien está te está te está jugando digamos ya te está utilizando de método para viralizar una desinformación perfecto conversábamos en esta noche con Gustavo Arias quien es como les decía fundador y ex director del proyecto no coma cuento de el periódico la nación Gustavo muchísimas gracias entonces por compartir este espacio con nosotros con todo gusto quedamos pendientes hasta la próxima con todo gusto quedamos con todo